La constelación de Scorpio Hoy yo quiero te enseñar cuál es la mejor época para observar la constelación de Scorpio. La constelación de Scorpio La constelación de Scorpio La constelación La constelación de Scorpio La constelación 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 de febrero a partir de 5 de febrero ya es posible pero es justo al amanecer entonces sólo es posible observar un poquito sólo es posible observar pocos minutos porque enseguida ya sale el sol en el amanecer entonces a partir de febrero ya es posible pero es bien limitado entonces en el final de marzo empieza el mejor horario para hacer las fotos porque el clima también es más frío entonces es más nítido para mirar y tenemos delante toda la madrugada la constelación de escorpión ahí está el famoso árbol este la de un estelario estelario es el software que yo utilizo yo estoy acá en mi computadora y yo utilizo el software software yo utilice el software estelario para observar el cielo para saber dónde están las estrellas las constelaciones es muy interesante para utilizar en el principio entonces la localización está marcado como ciudad al este y ahora yo voy a poner a las 11 de la noche y acá puedes observar escorpión en el este hay que hacer sentido este y acá puedes observar la constelación de escorpión lo que comenté en el vídeo voy a poner acá el día del mes de febrero puedes ver que a partir del día 5 de febrero ya es posible observar a las 20 a las 13 y 40 de la mañana el nacer de escorpión pero enseguida ya sale el sol entonces es poco tiempo entonces es poco tiempo creo que hasta antes un poco creo que hasta antes un poco a ver si hasta hasta comienzo de febrero del día 10 y en adelante pero la mejor época realmente es el mes de junio donde puedes observar desde las 6 de la noche hasta 5 y 30 de la mañana más o menos si te ha gustado este mi cover de simple man puedes dejar un me gusta acá abajo y puedes dejar un comentario también de sugerencias de otras músicas que tú gustaría de ver yo cantando y tocando y y y y y y y y